Hoy es su primera declaración, entonces, por eso es que estamos acá. Hoy, el día de hoy, estamos acá, haciendo presencia, ahí sí que pidiendo a nuestras autoridades que hagan su trabajo apegado a la ley. Ha sido muy difícil, muy duro, pero sabemos que con la ayuda de Dios vamos saliendo cada día, nos está fortaleciendo cada día, pero sí es un sueño, una pesadilla del cual quisiéramos despertar. Pero lamentablemente, cuando nos damos cuenta de una realidad, pues entendemos que mi esposo fue vilmente asesinado, vilmente asesinado. Y hay audios, hay llamadas telefónicas, hay suficientes elementos de prueba para que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable o los responsables de este crimen cometido hacia mi esposo. Él era mi padre, era un padre muy amoroso, muy respetuoso, muy sobresaliente, que nos enseñó a vivir la vida en base a las leyes de la vida terrenal y en base a la vida de la ley de Dios. Yo solo exijo justicia para mi señor padre, él no se merecía lo que le hiciera. Espero que el señor Basilio Humberto Zapón Castro confiese sus crímenes y que también confiese que si tuvo cómplices, también que confiese. Solo exijo justicia nada más. Tres hermanas. Tres hermanas. ¿Puedes regalar tu nombre, señor? Sí, sí, no. Mi nombre es Jacqueline Susset Bravojo. Muchas gracias.